Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertar en otra cama que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex si es tremenda porquería Pero que carajo le pasa a este cabrón Hoy yo quiero coger una a las caras Coger una a las caras Guayar por toda la disco Guayar por toda la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chucky, cara linda a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Fuente en cuatro, maneja la nalga Se ve el gistro debajo de la falda En saca, el melón no se tarda Siempre es dulce, nunca se ve amarga Vos dos nubios prefieres estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre es con lo comando en la cartera De la hija de puta fue la primera Hoy yo me escapo y me invento un pan como el chapo Ella quiere amarrarse de un casco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle el gozo Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero el esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Wow, baby Hoy yo quiero coger una loquera Coger una loquera Voy a ir por tu a la disco Voy a ir por tu a la disco Voy a ir por tu a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Voy a ir por tu Ay, hoy yo no llego a casa de mi ma Amo el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pésimo, tacho un valle con una gota Y si esto fuera beña del mar Ya tengo pa' la gaviota Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamos y la gata no se riega Chambonean, pero no me matan como mega Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y con nada me entretengo Bajando la neta y foritos individendo No viven su vida y yo los entiendo Mirando los bleachers, mi ex de metiche Quiere que me encapriche pa' comer la chiche Chiche, hace tiempo le paga el switcher No es que sea biche, le te prefiero A biche que berrinche Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertarle en otra cama que no sea la mía Y mande al carajo a mi ex Que es tremenda porquería Ay, un perreo con Leano Rau y Bray Ay, vamos pa' la cama, dime que hay Ey, no te quite, no te quite, no te quite Somos los bellacos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!